...inteligente. Eso sí me gusta. A ver, sigue, sigue. Tranquilo, hermano, no pasa nada. Está bien, ríanse todo lo que quieran, pero les voy a confesar algo. Todo esto era un experimento laboral entre el señor Sandoval y yo. Sí, claro. ¿Qué pasó, jefito? ¿Te quedaste sin oficinita? Las cosas no duran para siempre, Violetita, te consta. Además, no hay tanto drama, me siento cómodo entre ustedes. Bienvenido, mano derecha. ¿Y ahora dónde te vas a sentar, Joquito? ¿En el baño? Chapa tu water nomás. Farewell, my dear brother. Estás en tu casa, ¿eh? Siéntete cómodo en tu oficina, decorala a tu gusto, que es impecable como el mío. Gutiérrez. Acómoda tus cosas en algún lugar. Uh-huh. Oh, por Dios. Pareces un muñeco ventriloquo. Me siento mal. Oh, my God, what have I done to deserve this? Shh. ¿Cómo te llames? Shh. Sigan, trabajando. Ah, no, por son nada. Déjalos, déjalos. Yo, yo, yo. De cierta forma me lo merezco. Sí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No puedo sucumbir ante tu belleza. Exagerado. Ya lo conoces. No, pero estoy hablando en serio. Así que los dejo a solas y le vas explicando de qué se trata el negocio. Cómo no. Ay, gracias. Permiso. Sigue. Paralel, my baby little brother. I'm so proud of you. I really am. Perdón. Emociono. Es que prácticamente lo he cargado y ahora míralo. Es un hombre hecho y bien hecho. Permiso. Sigue nomás. Ay, qué ternura. Bueno, me esperas un segundo. Voy a traer los documentos para mostrar. Sí, claro. Vamos. Esta historia no puede terminar con mi papá y Malena odiándose. Pero cómo va a contratar al hermano y ahora su mano derecha. Todavía puede ser su izquierda. Me alegra que hayas bajado al llano, cuñado. Deja ese tema, pichón. A mí nunca se me subió nada. ¿Cómo que no? ¡Papá! ¿Te llamo la princesa? ¡Ya voy, mi amor! Mi papá tiene que saber toda la verdad. Vamos, pues. Hablamos. ¡Papá! 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 Tienes que ver esto. ¿Qué cosa? Mi amor, relájate. No. Tengo las pruebas. Todo era cierto. ¿De qué estás hablando? La historia de Malena. Ay, otra vez con esa historia. Mi amor, yo te quiero mucho. Pero ya dejé ese tema. No, papá. Es cierto. A Malena la secuestraron el día de su boda. Eso es un cuento que inventó Mamá Rosa para disculparla. Malena y yo ya hablamos. Ya olvidamos el pasado. De verdad. No, así es. Ya no se odian, así que déjalo así nomás. ¡No! Una historia tan bonita no se puede quedar así. Tienes que leer las cartas. ¿Qué cartas? Las cartas que te escribió Malena cuando estuvo encerrada. ¿Eso es cierto? Sí, es cierto. Yo misma las he leído. Tienes que leer conmigo. Tienes que ver las cartas que te escribió Malena. A ver, ¿dónde están esas cartas? Quiero verlas. ¿Dónde? Están las cartas. Yo las dejé ahí. ¿Dónde están las cartas? ¡Ahí! ¡Ey, Sofía! ¿Qué te pasa? Por favor. ¿Dónde están las cartas? Ahí dejé las cartas. Que Malena escribió hace 25 años y Mamá Rosa me las confió a mí, papá. A mí. Mamá Rosa. No le creas a esa mujer, mi amor. De repente, ella las escribió. No, papá. No. A ver, díganme. ¿Quién entró al cuarto? Nadie. Ah, sí. Solo la tía, Pepa, que estaba limpiando. ¿Quién entró al cuarto? ¿Quién entró? No, Juan. Señor, no, no. ¡Saltos! Yo no me enojé. Señor, yo no me enojé. Yo no me enojé. No, que no. ¿Qué le pasa a mi sobrina? Ay, qué ternurita Se parece a mí Pero yo ya dejé de perseguir camiones ¿Qué tiene con el camión de basura? Tía, ¿tú entraste al cuarto a limpiar? Te he limpiado toda la casa Pepa, no me digas que botaste unas cartas viejas que estaban por ahí Bueno, he botado un montón de papeles Ay, no me digas que eran importantes Eran las que le escribía a Malena, a mi papá Ya, 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 por favor, por favor Vamos con eso, vamos a la casa, ¿quieren? Vamos a la casa, vamos a la casa, vamos Vamos, vamos a la casa, hijita, por favor Ya, eso es un cuento Bueno, no existe Ay, de mí depende que todo salga a la luz Un momentito Sofía dijo que esas eran las cartas que escribió Malena Pichón Mientras estaba secuestrada ¿Y yo las boté? Son cuentos de vieja loca ¿Qué pasa, qué algo roto es este? Nada, que... Mamá Rosa le dio a Sofía unas cartas que supuestamente Escribió en su encierro en la isla de las calaveras Ay, no te burles tampoco, ¿ah? Yo tampoco creo en esos cuentos Ay, por supuesto que no Esas cartas las habrá escrito la misma nana, seguramente Ah, ¿ustedes creen? ¿Y por qué Sofía estaba tan segura? Se fue corriendo detrás del camión de la basura A ver, ¿qué casu...